bueno a la pregunta que si mis pericos por ejemplo mis pericos verdes atraen a las serpientes obviamente que si en especial las constrictoras pueden comer pero por ejemplo en el caso de esta que literalmente la tengo de anillo que es una serpiente topo una serpiente siga o sea viví bajo tierra esta pequeñina también es atraída mucho a la voladera de mis pericos verdes pero ella no es un ella no es ningún peligro para mis pericos o mis loros ella se atraía a la voladera pues por el desastre que hace bonny fly pues mordiendo la madera comiendo las frutas y las semillas todo eso cuando limpio la voladera lo botó al suelo y eso irónicamente es un excelente abono y atrae mucho a las lombrices otros pequeños invertebrados etcétera etcétera y también atrae mucho a las serpientes topo en el caso de esta pequeña espécimen que no es eso nombre científico pero las hay más grandes son bastante grandes pero no son ninguna amenaza o peligro para mis pericos verdes o mis loros ella simplemente si tú tienes una voladera y es acá en suramérica y tienes bastante abono en el piso o bastante sustrato como se les puede decir es muy seguro de que estas pequeñas pasquinas estén viviendo junto a tus pericos y tus loros simplemente que en bajo tierra y tú no las vas a ver pero es que hay seguro que lo estén ya que está por ejemplo la encontré bastante cerca de la voladera y es totalmente normal en el caso de los que tienen voladeras en el suelo ya las tienen suspendidas y por ejemplo todos los desechos de la voladera los amontonan en cierto lugar es muy seguro que en ese montón de abono estas pequeñas estén ahí metidas ya que les atrae bastante porque están sus presas que son pequeños invertebrados y gusanos estas serpientes no comen pericos y no son venenosas ni nada por el estilo tristemente las suelen confundir bastante con las tatacoas o la llamada pudridora pero pues de pudridora no tiene nada vive entre el alguno podrido que es otro cuento y es por eso que es normal que yo me encuentre a una de estas cerca de la voladera de mis pericos verdes atraía por todo el desastre que hace bonny clay cara sucia y mochita respectivamente toda la basura y todo el desastre que hacen al comer y a morder los troncos que yo les llevo y les dejo